Un paso, me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Un paso, me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el oeste, el sur y el oeste, tres pasos creo, yo me la recé. Y cuando volverás, ya no voy a dejar más, dos minutos y ya te olvidarás, un día o jamás. Y cuando volverás, ya sé, un miembro, volverás, y tú me atentas, un día o jamás. Cuatro pasos, quiero acordarme, cuatro pasos y ya sé, tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos, ya sin perderme, tanto me alejé, cinco pasos y te perdoné. Y cuando volverás, ya no voy a dejar más, dos minutos y ya te olvidarás, un día o jamás. Y cuando volverás, ya no voy a dejar más, dos minutos y ya te olvidarás, un día o jamás. Cinco pasos, ya no voy a dejar más, dos minutos y ya te olvidarás, un día o jamás. Y cuando volverás, ya no voy a dejar más, dos minutos y ya te olvidarás, un día o jamás. Cinco pasos, ya no voy a dejar más, dos minutos y ya te olvidarás, un día o jamás. Cinco pasos, ya no voy a dejar más, dos minutos y ya te olvidarás, un día o jamás. Gracias por ver el video.